El jurado, muchísimas gracias. Y pues, es el momento de la coronación. Por lo tanto, invitamos a la señora Daisy Guadalupe, a Ceres Grillo, para que pase al frente. Invitamos también a la señorita Franja Hernández Sánchez, señorita Arámez, 2012. Y desde luego, invitamos a la señorita Pérez Hernández Aceves, reina de la tercera edad, 2012, para que hagan la coronación. ¡Escuchen sus aplausos! ¡Es la última oportunidad!